El IBEX 35 rebota con fuerza este jueves después de protagonizar ayer su peor caída desde el Brexit. El selectivo ha subido hoy un 2,51% su mayor subida desde abril lo que le ha permitido recuperar los 10.200 puntos. Banco Sabadell ha sido de nuevo el protagonista de la sesión se ha disparado un 6,1% tras conocerse que iba a trasladar su sede social de Cataluña en un contexto de máxima incertidumbre. Al cierre del mercado se ha conocido finalmente que su domicilio estará en Alicante. Además CaixaBank la otra entidad con sede social en Cataluña también se ha disparado un 4,9% mientras las eléctricas Iberdrola y Endesa con alza del 3% también han liderado las ganancias. Aparte de Sabadell y CaixaBank todos los bancos han conseguido terminar la jornada en positivo por ejemplo Banco Santander ha subido un 2,9% BBVA también ha subido un 2,77% y Banca también ha cerrado la sesión con un alza del 2,4%. En el lado de las pérdidas solo dos valores han terminado la sesión en negativo ha sido IAG que se ha dejado un 0,59% y Melia Hotels que ha caído un 0,54%. Esto es todo pueden seguir informados en bolsamanía.com